Por todas las ofensas que me has hecho Acá me envió del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te voy a dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvela Ya el sol se le hace tarde pa' salir Música Ya no quiero llorar Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Yo soy primero Yo soy que yo les cante Han de bailar Cuando yo iré en adelante Yo soy malo Solo cartas marcadas al revés Y tú vas a saber que siempre gano No vuelvas que hasta ti te haré perder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!